¡Hola! Jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Forza Motorsport 4 de la Xbox 360 que lo estoy probando. Y bueno, esto lo estoy grabando justo después de haber terminado de grabar todas las carreras que me acabo de echar, que son unas 5 carreras. Espero que os guste el vídeo, si es así pues dejad un buen like. Y si veo que mola, pues seguramente suba un segundo o tercer capítulo. Así que nada, os dejo con los circuitos, como digo, empezando el juego, así que todo es bastante fácil. Aunque he puesto la dificultad un poquito más avanzada, aún así dentro que cabe bastante fácil. Hay cosas que me han gustado del juego y cosas que no, pero ya las veréis. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo. Muchas gracias por verlo, un saludo. Y hasta ahora. Hostia, tío, el Forca, tú. El puto Forca. El puto Forca, tío. El coche de mi mazarré. Ya está. Seguro que desea este coche, hombre, y tanto. Para empezar, selecciona Circuito Mundial. El Circuito Mundial te lleva de gira a los circuitos más elitistas del mundo, en algunos de los coches más rápidos que existen. Empieza tu carrera en la División Amateur. Aquí competirás contra coches subcompactos en una temporada corta de cinco carreras. Ahora, nos trasladamos a ladera Test Track. Unas instalaciones en las que se ponen a prueba las últimas tecnologías. En cada circuito, puedes escoger entre varios eventos. Los eventos que se muestran son válidos para tu coche o los coches de tu garaje. Aquí puedes cambiar la configuración antes de la carrera o seleccionar Iniciar Carrera para ir al Circuito. En el momento, vamos a ponerlo así. Vamos a iniciar la carrerita. Que no sé cómo se cambia de marcha a todo esto. Construido por Fiat, compite en esta serie de fábrica. Amigo mío, o sea, está construido por Fiat. Vale, vamos a ir. Esto que es parrida de salida. Salida. Así, octavo. Iniciar carrera. No me sé los controles de cómo... El Forca, tío. Es que mi madre tenía un Forca. De hecho, fue su primer coche. Vale, vale, vale. Con el círculo. Vamos, 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 vamos. Bueno, no, no, no está mal, no está mal. A ver, apartados, Scor y a Gorgonita. No debería haber puesto la tercera ya tan rápido. Renomotor o algo hay. No lo sé, la verdad. Pero, ojo que no voy mal. Interior, pero es que los mamones no se apartan un poco, tío. Y no dejan pasar. Yo creo que bastante bien. Vuelta dos de tres. Y yo esto con un volante molaría más. Lo he hecho ahí muy mal, ¿eh? Madre mía que sí lo he hecho mal. Vuelta, tres de tres. Tomando mejor las curvitas. Vale, aquí no hacía falta frenar tanto. Vale, aquí no hacía falta frenar tanto. Vale, tengo que controlar un poquito mejor el tema de las marchas. Pero bueno, que es acá como demasiada velocidad. Qué guapo, tío. Mola el juego, ¿eh? Mola, mola, mola el juego. Completa carreras por todo el mundo y pon a prueba tus habilidades en circuitos de todo el mundo. Vamos a Road Atlanta. Venga, vámonos a tomar por culo. A 65 kilómetros al suroeste de Atlanta. Para conseguir más créditos y aumentar la afinidad, cada carrera ofrece diferentes extras para coche y conductor. Vale, tiene lugar en circuito americano para cualquier coche de clase F. Ok, para eso tenemos nuestro gran Ford K. Lo que no sé muy bien es la diferencia de esta. A ver, un desenfadado evento para estas maravillas en miniatura. Hay abiertos coches de ciudad. No tengo ni idea, pero ok, vamos a hacer este. Con cada carrera que completes, aumentará tu nivel de afinidad con el fabricante del coche. ¡Oh, mola! Realmente recibirás descuentos para piezas y premios en metálico. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Esto está súper bien pensado, ¿no? Ahí está, el Ford K. Vale, un circuito bastante fácil, podríamos decir. Ok, última hora de la mañana. 27 gradetes. Vamos a ello. Parrilla de salida. Salimos sextos de 8. Ok, vamos a ello. Sí, sí, vamos a ello. O sea, el que entienda de presión de ruedas y tal, aquí puede hacerlo también. Es que mola demasiado. Eso sí, ojalá tuviera un volante, tío. Porque con el joystick, en serio, soy horriblemente malo. Ahora sí. ¡Eh, eh, eh! ¡Epa! Me cago en la puta. Pero vamos a ver, vamos a ver. Me cago en todo lo que hable, tío. Vuelta 2 de 2. Venga, hombre. Es que no está bien señalizado. Vuelve a conectar el mando. Pero ahora, ¿qué pasa? Vamos a reiniciar esto, tío. O sea... Voy a ver si puedo hacer un poquito de drifting, por cierto. Ya que conozco algo el circuito. He tenido que reiniciarlo. He salido fatal comparado con antes. He metido demasiado pronto en la marcha. Y pasa lo que pasa. Aparta, 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 aparta. Vale, cuidadito aquí. Me voy a poner por el exterior porque aquí está. Hoy ya... Vamos a poner cuartas. ¡No! Le he dado sin querer. Lógicamente. Ese va muy rápido, ¿eh? Vamos a cerrarlo un poquito. Sí, un poquito, pero se nos va, ¿eh? Ahí está. Vale, vamos a ver el trazado este. Ojo, cuidado. Igual en segunda era mejor, ¿no? Sí, vamos a segunda. Ya que es puestecita también. Aquí, ojo, porque puedo llegar rápido a cuarta. Suave, fíjate, fíjate. ¿Cómo se nota cuando se cambian bien las marchas? La quinta, bueno, la quinta no se pone ni de coña. Vale, me salgo un poquito de atrasada. Bueno, no pasa nada. Volvemos a tercera. Tercera. A ver si podemos hacer esto un poquito mejor. Ahí está, ahí está. Bien, bien, bien. Lo ves, ya me iba otra vez para la izquierda, tío. Que fue el fallo. Por eso reinicie, tío. Voy a volver en tercera. ¿Cómo se escucha también la diferencia de una marcha a otra? Vale, a ver, los frenos están muy bien, ¿eh? Frena, frena guay. No, no ha sido una frenada muy buena. Que digamos, me iba a meter por la calle de voces, tío. Ahí, 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 ahí. A mí me gusta terminar horriblemente mal. Nivel de conductor 1. Vale, 3.000, no sé qué. Me han dado 7.000. O sea, bonificación de crédito más 50%. Daño, ojo, me quitan dinero por el daño. Así que, importante que he perdido unos 400 créditos. Que es como la moneda en este juego. Y luego están los puntos de experiencia. Vale. Nivel de afinidad con Ford y nivel de conductor. Conductor de nivel 1. Como recompensa a tu excelente actuación. Ok. Ok. No, no, no. Not bad. Está bien. Bien hecho. Has alcanzado el siguiente nivel de conductor. Puedes elegir entre varios coches de regalo. Sigue corriendo para progresar y ganar más coches. El Ford Fiesta, gente. Obviamente el Ford Focus no estará. Estará más adelante, quizás. Vamos con el Ford. A tope con el Ford, aunque ya no tenemos el Ford. Pero bueno. Me gusta el Ford. Lo vamos a poner así en azul. Me gusta el azul. Evento completado. Enhorabuena. Has completado este evento. A ver. Me gustaría un poquito más de colores en los vehículos. Yo no sé por qué nos meten toda la... La siguiente carrera es en el estrecho y técnico circuito de Tsukuba Circuit en Shimotsuma, Japón. Madre mía. Ahora nos vamos otra vez a tomar por cool. Pues... Ok. Vamos a ello. Aquí hay... Curvitas más cerradas. Qué bien. Qué guay. Hay una horquilla ahí buena. Vamos a ello. No sé ni cómo salgo. Pero bueno. Lo dicho. Los colores de los coches los podrían ampliar, ¿no? Al espectro visible. Porque meten como 6, 7 colores solo. Yo quiero un naranja, un rosa, un... ¿Qué sé? Un marrón, caca. No sé. Esos colores no se ven tanto, ¿no? Última hora de la mañana. A ver. Quiero... Luego no me lo pondré, ¿no? Pero al menos quiero tener la posibilidad de que pueda. Parrilla de salida. Ahí salimos. Oh, sexto. Siempre salimos casi en la cola. Está bien. Vale. Tenemos un nuevo vehículo. ¿Tenemos un nuevo vehículo o qué ha pasado aquí? No, no. Seguimos con el 4K. ¿Son todos 4K o...? Sí, creo que sí. No, ese es un frío. Ahora sí. Mejor, ¿no? La relación de marchas. Yo creo que sí. Vale. Tenemos aquí una... No empujes. No empujes, puto. Emparta, Sporia. No empujes, puto. Un poquito de drifting. Un poquito, un poquito. Un poquito ahí de derrape trasero. Por velocidad y por la curva no está nunca demasiado aquí. Ya me he salido y he perdido con ello velocidad. Pero bueno. Demasiado pronto la cuarta. De hecho, no voy a ir ni a llegar. Qué mala toma. Madre mía. Nadie se esperaba a lo que acabo de hacer, ¿eh? Equipo 360. Mane por ahí a la derecha. Cartelitos. Para que sepas en qué consola estás jugando, crack. Y no se te olvide. De verdad, yo me... Yo me pierdo con las señales, tío, en este juego. De verdad te lo digo. Venga, venga, venga. Acá han recortado distancia y eso no puede ser. Vale, ahora sí vamos a llegar a cuarta. Pero para nada realmente, o sea que... Creo que mejor que antes, pero aún así mal. Antes me metí por en medio de él. ¿Pero qué haces, Pablo? Y lo tenemos. Y lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Vale, subimos de nivel y ahí pues nos falta todavía un poquito más de experiencia. Recompensa nivel 2 de afinidad. Hombre, a mí, a ver, uno de mis coches favoritos es el Ford... El Ford GT. Hoy viajamos a Dunsville, Inglaterra, hogar de la exitosa serie de la BBC Top Gear y de su famosa pista de pruebas. Bienvenido a la Top Gear Challenge. Ahora, la idea aquí es que no se pierda como tantos puntos. Derriba los todos para conseguir la máxima puntuación. Pero bueno. ¿Qué me estás con Tyner? Bonificación de créditos. 100%. Derriba los bolos para superar la puntuación objetivo. Los bolos dorados valen más puntos, así que atento a ellos. Muy divertido. Tiene... Tiene toda pinta de ser esto muy divertido. Vamos a ello. Carrera 4 de 5, desafío Top Gear, clase F. Vamos a hacer las 5 carreras. Y vamos a ello. Vamos a ello con el Ford KK. Vale, una pista muy fácil de pruebas. Y a derribar bolos. Vamos a ello. Parrida y salida. Imagino que no hay. Exacto. Porque somos uno solo. Y a ver la puntuación que tenemos que batir. Yo ya veo bolos por ahí detrás, ¿eh? Llámame loco. Vale, no puedo ir en marcha atrás, gente. No sé si tendrá algo que ver. Dorados valen más, tío. Vale, no puedo ir en marcha atrás. No tengo... Eh, 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 que me salgo. Me he salido del circuito. Ah, no, no, no. Que aquí me ha... Tío, esto de... La bolera, dice. Objetivo 140 y tanto, ¿no? Bueno, estamos en pruebas, ¿no? Así que... Acelera, acelera. Acelero, acelero. Oh, tío. Qué mal ese, ¿eh? Los conos valen también. Toma bolos, chaval. ¿Cuánto queda al final? 170. Muy bien. Objetivo 142. Pues cumplidete. 2.000, 2.000. Y bonificación, 2.000. Vámonos. Vámonos. Recompensa conductor de nivel 2 como recompensa tú. Vale, ok. Ok, pues está bien el... El motor sport 4. Uh, la, la. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Más coches? Más coches. Vale, este tiene el tema del... No sé, no sé muy bien. Este es como más diferente, pero no me gusta nada. Me quedo con el MX-5 Miata. Me han regalado un Mazda. Ok, vamos a dejarlo en rojito. Sí, ¿por qué no? No. Nuestro próximo destino es Baden-Württemberg, Alemania. El último. El último. Me alegra que esté España. Dos rondas individuales. La primera tiene lugar por la mañana. Y la final antes del anochecer. Ok. Vale, tenemos bonificación de crédito aleatorio, bonificación nivel de conductor aleatorio y bonificación de créditos. Creo que lo de crédito es bastante importante. Así que el campeonato de 12 coches definitivo para los más rápidos de clase D del mundo. Este es E y este es F. Pues vamos a por el D, ¿no? Que tiene pinta de ser más importante, mucho mejor. Ok, vamos a cambiar de coche, de hecho, ¿no? Este es clase E. Tenemos también el Ford Fiesta, que no lo hemos probado. Este tiene como un mejor manejo. Tiene también buenos frenos, con lo cual eso es importante. Así que me voy a quedar con este. Sí. Para garantizar, bla, bla, bla. Vale, vamos a ver lo de las mejoras. Que no entiendo yo esto mucho. Vale, por 11.000, ¿podemos mejorar qué? ¿Podemos quitarle un poquito de peso? No. Al contrario. Añadiríamos peso, pero también mejoraríamos la potencia. Y bastante, de hecho. Y la G laterale, no sé lo que es. Pero creo que merece la pena, ¿no? Porque de 99 kilómetros hora pasaba a 121. También te digo que no sé la velocidad máxima del circuito cuál es. Imagino que en resta sí podrás aprovechar esos 120 o 100 kilómetros y tal, ¿no? 100 y pico. Pero si no... Hmm... Vale, vamos a iniciar la carrera porque el coche es el que estamos conduciendo. Estado de temporada, no entiendo. Vale, evento actual el de aquí a Alemania. Y vamos a iniciar la carrera. Vamos a ver qué tal se nos da. División amateur. Carrera 5 de 5. Campeonato de 12 coches. Definitivo para los más rápidos de clase B del mundo. Madre mía, premio de 6.000. Que lo multiplicaríamos por 2. Ya que tenemos el 100%. El 100%. Podríamos aumentar a 120 o 135. Pero yo creo que eso ya es ponerlo demasiado difícil para comenzar. El circuito tiene buena pinta amanecer. 17 gradetes. Y vamos a ello. Vamos a ver qué tal. Vale, vamos a ver la parrilla. Como siempre salimos octavo. Vale, al menos está bien octavo de 12. Dentro de lo que cabe está bien. Configuración de tuneo esto que era. Ah, sí, cierto. Vale, vale, vale. Lo de la relación de marchas y tal. Vale, esto es que no entiendo muy bien cómo es. Pero bueno, alineamiento. Tampoco. Inclinación de ruedas, ángulo, bla, bla, bla. Barra estabilizadoras. Es que esto hay muchas cosas, ¿eh? Aerodinámica. Esto es muy interesante. Frenos también. Y yo, esto es una locura. Yo no entiendo eso. Así que, venga. Vamos a iniciar carrera. Vamos a ver qué tal se comporta el nuevo coche. A lo mejor... Aunque parezca que es más controlable y tal. Igual no lo es. La relación de marchas cambiará un poco. Bueno, vamos a ello. Segundo intento. Ya que el primero, pues, no... No ha podido ser. Pero bueno. Me echo un poquito ya al coche. Eso está bien, la verdad. Muchísimo mejor la salida. Pero vamos, muchísimo mejor. A ver si no me cierran mucho los mamones estos. Y tan buena la salida porque me he colocado... Interior o exterior al final. Venga, a ver si adelantamos por aquí. Es que el mamón, ¿lo ves? Ahora se me pega, tío. ¿Sabéis lo que me gustaría? Que no fueran las carreras tan... Es que, tío, para eso... Como hacen la trazada perfecta... Tú no puedes aprovechar... Porque ellos como si no te vieran, ¿sabes? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué me tiras? Mamón. Y yo sigo ahí por el campito de tierra. ¿Lo veis? ¿Yo aquí adelantaría? Bueno, no. Ahí... Ahí la verdad es que no. Es que es un guarro. ¡Vamos! Venga, va, 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 va. Hay uno que me quiera adelantar. Es que está ahí como que... ¡Eh, que te adelanto! ¡Eh, que no! Estoy recortando un poquito. Vamos a ver aquí como... Como lo hacemos. Vale, vale, vale. Me la he jugado, me la he jugado, me la he jugado, pero ha salido súper bien, la verdad. Ha salido bastante bien, de hecho. ¡Vámonos! 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 Ahí lo tenemos. Ha habido ahí un drifting bastante guapo. Mira, Santander. Ha habido ahí un drifting bastante, bastante guapo, la verdad. Vamos a ello. Pues... Daño. Es lo único malo, que pierdo dinero. Pero bueno, dentro de lo que cabe. A ver, tenemos una bonificación de crédito del 75%. Más la dificultad, que es el 100%. O sea, 3.000 más 3.000 ya son 6.000. Más la bonificación de crédito. 2.000... Bueno, una burrada. 8.000 y pico, menos los 749, ¿no? Pues ahí tenemos los casi 8.000 que gano. Nada, pero nada mal. Tenemos la afinidad con Mazda, que la hemos aumentado del tirón, la verdad. Y tenemos todas las piezas de rendimiento para Mazda. Tienen un 25% de descuento. Creo que ha merecido la pena comprarla. No sé a qué velocidad hemos estado al final, en recta y demás. Pero bueno, puede haber sido interesante. Lo malo de aumentar el peso también es el tema de la aceleración, ¿no? Que tardas más. A lo mejor eso ha sido algo... Algo... Bueno. Desventajoso, ¿no? Pero bueno. Tenemos otra. ¿O cómo es esto? Ronda 2 de 2. Pero bueno. Y esta hay que ganarla a tope. Mira, Rosy. Pero bueno. ¿Qué haces aquí con los coches? Octavo de nuevo. Vamos a ello. No sé si es el mismo circuito. O qué es esto. Pero ojo, cuidado. Tenemos que hacerlo esto bien, bien, bien. Vamos a ello. Cierto. Ahora que me acuerdo, era una por la mañana y luego otra como al anochecer o algo así, ¿no? Habrá cambios en... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que me anda por detrás! ¡Que me anda por detrás, tío! ¿Lo ven lo que digo? Que los coches estos no nos frenan ni nada. O sea, si yo estoy aquí en la derecha... Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Lo hemos metido ahí, guay. Es que de verdad, algunas veces me gira y otras veces no. Venga, va. Venga, gira ahí. Perfecto. Perfecto, se me va... Se me va a dar. No me ha dado de milagro. Controlamos. Ojo que estamos segundo, ¿eh? Ojo que puedo adelantar. Ojo que puedo adelantar por el exterior. Ojo que se me va el coche. Y luego me quejo yo de la cuarrada, tío. Y luego me quejo yo de la cuarrada. En segunda, en segunda, vamos. A la tercera. El tirón está muy a la derecha. Pero tenemos que sacar aquí unos metros. Ahí está. Me he ido, me he ido, me he ido, me he ido muchísimo, me he ido muchísimo. Pero no pasa nada. Menos mal que hemos recuperado. Estoy frenando muy mal. Diferencia hace cinco segundos, dije. Vale, estas marchas van bastante bien. Ya está, tonto. No sé, al final te adelantará el colega este. Ojo que va muy rápido el manón, ¿eh? Me he mantenido en segunda porque ya sabía yo que... Aparta, Sporia. Vale, ojo, cuidado, ¿eh? Vale, 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 lo tenemos, lo tenemos. Me he preocupado ahí bastante. ¡Uh! Pero lo tenemos. Pero eso me molaría bastante con... Con un volante, tío. En un futuro, y no muy lejano ya, me compraré un volante, tío. Para PC, tío. Lo tengo, vamos, clarísimo. Vamos, es algo que tengo clarísimo desde hace años, pero... Pero que todavía no. ¿Has terminado primero en el campeonato? Sí, señor. Ahí lo tenemos. ¡Ahí lo tenemos! ¿Me dan un logrito? Ah, no. Vuelvo a conectar el mando. Logro desbloqueado, amateur. La división club es algo más larga y dispone de carreras para coupés y coches compactos más rápidos. Hoy volverás a visitar Suiza y las curvas cerradas de los Alpes verneses. Ok, bueno. Suiza me espera, pero ya si eso, otro día. Torneito, bonificación de afinidad, mil puntos de experiencia. No está nada mal, porque sería lo que yo necesitaría, Ford Fiesta. Pues lo tenemos, de hecho lo tenemos. Así que voy a elegir este. ¿Quieres elegir otro coche? Sí, exactamente el Ford Fiesta que lo tenemos aquí. Los servicios disponibles se basan en el coche que ha seleccionado. Para ver citas diferentes, cambia de coche. Vale, pero yo lo que quiero ahora mismo es irme a tomar por cool. Bueno, lo que viene siendo acabar ya aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Lo he probado por primera vez. Y la verdad es que me ha molado bastante. Me lo esperaba peor. Estoy jugando en Xbox 360 y tal. El Forza Motorsport 4. Y la verdad es que me ha gustado. Lo único, y creo que es algo bastante negativo, es que lo primero que me gustaría es el sistema de daño mayor. Que te pase más factura y tal. Pero bueno, ahí se puede toquetear un poco con el tema de la dificultad. Puedes cambiar algunos parámetros. Y luego por lo demás que los coches son como... Tío, como que tienen una ruta y no se desvían para nada. Si tú estás en paralelo y te están metiendo, el nota al final como se tiene que abrir en la curva, en la curva, perdón, se abre y te da a ti por el lateral trasero. Lo cual pues molesta bastante porque es algo bastante real. Pero bueno, también está que luego tú le envistes por detrás y tan tranquilamente. Pero bueno, los espejos también funcionan bastante bien. Los retrovisores, así que mola. Porque no todos los coches tienen retrovisores. Y al menos que se vean con cristales de verdad. Y la verdad que se ve bastante bien. Así que nada, espero que os haya gustado. Ha sido algo bueno, que no suelo subir al canal. Pero no sé si os gustará o no. De todas formas, tampoco tengo pensado subir mucho contenido de esto. Si veo que hay apoyo, pues igual subo un segundo o tercer vídeo. Pero por el momento, hasta aquí está bien. Espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós. Adiós.